¿Qué? Que me tienes que llevar a los bitán ¿Qué te pasa? Me has dejado un puñetazo con la cabeza Rocky nos dijo que si no arrancaba el autobús ahora No arrancaría jamás Pero lo conseguimos Ya estamos aquí con Rocky Vamos Rocky Cuidado, cuidado que te chocas Rocky, Rocky Mira, mira, mira Van volando por el espacio Pero volando Mira a la gente, tú Están locos ¡Andes! Buenos días Hola, Stis Despierta ya, hombre ¿Dónde está Rocky? Estoy aquí Os voy a decir una cosa Esto que veis aquí Lo tenemos que poner a limpiar Fuerte Dejarlo impoluto Rocky, ¿hay agua? Hay agua Es la primera vez que me ha pasado en mi vida La bebo un poco Se paraliza la garganta Y la tengo que expulsar por la boca Si quiere probarla al Stis ¡Dame! ¡Dame, dame! ¡Pruébalo! No me voy a morir Bueno, vamos La leche de camello Hola, bonito ¿Puedo? Voy a probar un leche de dromedario No me gusta nada Muchas gracias Llevo media hora en el coche Y se me duerme la lengua Cada vez que trago Bueno, es que casi morimos Huele raro, ¿eh? No huele raro No vengas con películas ¿Puedes? Es el blog Así es una sensación súper rara Rocky nos quiere matar No se oye que un agua podía estar tan mala Es que te bloqueo Es que dices, quiero beber Pero es que te bloquea la ganta Con esos dispositivos Sus propias barreras naturales Te dan por el culo Que no bebes Uno que es el peor sabor que he probado en mi vida No lleno de la prueba Si fuese cemento ahí Una cosa Vamos a Paraguayá Que no pudo más Rocky aquí hace un calor Lo que tú quieras Es albertinmen Pero que se quiere limpiarlo Vamos a ir a desayunar A cargar los móviles Porque todavía no tenemos Las baterías Que funcionen correctamente Lola tiene las orejas De velocidad, Rocky Pero si vamos a 3 por hora Hola, bonita Ay, qué bonita Hola, grande ¿Qué tal? Hola Tienes losas Rocky está echado de otro mundo Madre mía ¿Eso funciona o no? Sí Para irte Ya está Nosotros te vamos ayudando De quitar cosas Y esto está bastante ya vacío Hemos comprado todo esto Es que hace un calor aquí Que abraza El infierno en la tierra Esto es increíble Increíble Hay mil globos Esas son vuestras gracias Te confundes con el pedal Y le das a una bolsa Sin querer En vez de frenar Seguirnos en Instagram Porque ahí subimos muchas cosas Y Rocky Pronto tendrá uno Rocky RR Te estaba saludando Saluda, saluda Di hola YouTube En... En grave Salam YouTube Marhabanbukum Maana Fijado el autoboz Y el janil Ostras Mira Este tubo Es para los tubos de presión de aire Porque todo va con presión de aire Tanto la amortiguación neumática Como los frenos Y a veces tienen fuga Hay que recortar Y meterlo estos empalmes Todos son bollos Muchos bollos Dinero Todo mucho dinero Tienes que guardarlo también Claro, todo oro Oro parece Oro es Mira el niñato ahí Lleva ahí descansando dos horas Rocky, estás gordete, eh Está con mucho calor Ya está cargando, ¿no? Ya está cargando, sí Como veis Siguen habiendo restos de globos Del cumpleaños de Alestis Y el extintor Por si algún día Salimos en llamas, ¿no? Eso siempre Siempre seguridad Contar a la tecla verde Y al botón amarillo A la verde ¿Ya? Sí Le falta todavía batería Segundo intento de arranque Vamos a ver Verde Amarillo ¡Vamos! ¡Hemos arrancado! ¡Vamos, Rockies! ¡Vamos, Rockies! Con cuidado Con cautela Me he cagado vivo Digo, se ha matado a alguien Controlas un poquito, ¿eh? ¡Pues va! ¡Bueno! Que te cargas el espejo Antes de pasar la ITV Antes de pasar la ITV ¡Jajaja! ¡Ale, Estis! ¡Tú va a entrar en el oído, mazo! Vamos a pasar la ITV Que para el que no sepa que es la ITV Es lo que necesitan los coches Para poder circular por la calle Entonces, necesitamos Pasar la ITV Para que Podamos sacar el autobús A la calle ¡Muy guapos! Hacer unas quedadas con vosotros En Madrid Y cosas así Si queréis que hagamos muchas locuras Suscribiros Darle a la campanita Y Like Para demostrármelo Ahora esperemos que podamos pasar la ITV ¡Qué locura el Rocky! ¡Hemos sacado el autobús! ¿Tavía no hemos empezado, no, a la ITV? No, todavía nada Ahora os contamos Mirad qué guapos, chavales Es gigantesco al lado de un coche Y de Rocky más ¡Dios! ¡Nos acaban de dar la ITV! Certificado 23, 2023 Venga, no me lo creo, tío Seis meses para poder circular ¡Vamos, Rocky! Ahora nos vamos a ir a... ¿Sabes dónde, Rocky? Llévanos a darnos un chapuzón Estoy muriendo de calor ¡Hace un calor agonizante! Nada ¡Derruta! Con Rocky y el conductor Es espectacular ir aquí de pies sin sentido, tío Esto es una locura Voy Voy a pulsar el botón de stop Para que pare la siguiente parada Una, dos y tres Parada solicitada Muchas gracias, Rocky ¡Adiós! ¡Venga! ¡Qué locura la parada solicitada! Es real Como si fuese un autobús ¡Qué barbaridad, chavales! Poned en los comentarios si os gusta el autobús Y qué locuras podemos hacer ¡Chavales! Si queréis más aventuras ¡Cuidado que das! ¡Suscribidos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo? ¡Suscribidos! Chavales, ha habido un problema técnico Eso cuesta Y le cuesta Y le cuesta Nunca mejor dicho Pero bueno Aquí está bien, Loli Lolitics Me voy a poner aquí a saludar a la gente Hostia, que nos quedamos aquí Hostia, que nos quedamos aquí y tú A uno por hora Es que tiene un 16% de cuesta Nos pitan y todo Están pitando Mira, mil carriles En transversal abarcamos A la playita Abre, Rocky ¡Opale! Gracias autobús por traerme A la playa Siendo El rey de la clase No me lo puedo creer Está Completamente helada Está allí el autobús ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Rocky es el primer animado ¡Vamos, Rocky! ¡Va, Calentita, eh! Hostia, estás loco Ahora te toca a ti ¡Vamos, Lola! Mira a Lola, que se quiere meter ¡Vamos, Lola! ¡Vamos! ¡Métete! ¡Métete, bonita! ¡Métete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, hija puta! ¡Vamos, pala! ¡Qué putos locos están! Chavales Aquí estamos En el agua Está un poco fría Pero Rocky, Rocky He pensado Ahí está el autobús, ¿vale? Sí He pensado en hacerle una broma a Lestius Está ahí por detrás Sí Con el móvil No se entera de nada Sí Y tú vas a decirle Bájate un segundo Que nos tienes que guiar Por si nos chocamos Se va a bajar Le vas a cerrar las puertas Y nos vamos sin él, ¿vale? Vale, perfecto Y la abandonamos Pero así Pero así Qué chupera Ya tanto Mira, mira Algún día pronto Pondremos A Lestis Y Albertisment O Decidme en los comentarios Qué queréis que pongamos Lo que vosotros queráis Díselo, díselo, Rocky Díselo Díselo Tú Guíanos Ahora nos guías Ahora nos guías, ¿vale? Tenemos que salir de aquí del aparcamiento Vale, ya va No hay nada Seguirá Ahora sí Ha caído en la broma ¿Todo bien? Sí, sí, sí Sigue guiando Sigue guiando Dale, dale Después de este Después de este, Rocky Adiós Adiós, chaval Adiós, Lestis Un placer Haberte conocido En las tierras africanas Venga, Lestis Que me volvemos a partir Y anda Coja el perro Coja el perro Coja el perro Que se escapa Venga, anda Que me ha vuelto No me ha hecho ni gracia esto, eh Porque me está riendo Porque me está riendo No me ha hecho ni Se la voy a devolver, eh, chaval A ti también, eh, puto friki Ya, ya, ya Siéntense, por favor Toma Tío, está perfecto Boca abajo Ahí va, eh Tu móvil Buena suerte No me lo puedo creer